Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más, en el día de hoy os vengo a enseñar a cómo crear patrullaje aleatorio en un real 5.1, a lo que va siendo un NPC Vamos a usar este que viene ya de por sí, default, el third person, y nada, lo primero que vamos a hacer es básicamente crear un controlador Clic derecho, blueprint class, y buscamos iController, ¿vale? Como veis aquí, iController, creamos y lo llamamos tutorialcontrolador, ¿vale? Porque tengo de nombre similar partido al caballero que estáis viendo ahí, ¿ok? Entonces seleccionamos a nuestro personaje, nos vamos a la parte inferior, como veis aquí, y en iController vamos a seleccionar el tutorialcontrolador, ¿vale? Una vez hecho esto, tenemos que abrirlo porque lo que tendremos que hacer es que cuando le demos al play ejecute las animaciones pertinentes, o los movimientos, etc, etc Gráfico de evento, y ejecutar árbol de comportamiento, aquí lo que vamos a hacer ahora mismo será clic derecho, artificial, inteligente artificial, árbol, y lo llamamos pues árbol iA También vamos a crear lo que va siendo un borrador, borrador iA por ejemplo, y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar básicamente el árbol iA Ya está, una vez hecho esto ya compilamos, guardamos, no necesitamos dejar esto abierto, y lo que vamos a hacer es abrir el árbol, una vez que lo hayamos abierto Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar una secuencia, esta secuencia es bastante importante, hay que seleccionemos el root y seleccionemos el borrador, ¿vale? Borrador iA, ¿vale? Muy importante, yo tengo dos, en este caso hay que seleccionar el que hayamos creado, ¿vale? Si no tenemos esto seleccionado no va a ir correctamente, una vez hecho esto ya sacamos los tags, bueno en este caso como vamos a hacer move2 Pues sacamos un move2, después sacamos un wait para que se espere unos segundos, le podemos poner dos segundos, un segundo, en mi caso le voy a poner un segundo para que no dure mucho Y como veis aquí tenemos los órdenes, ¿vale? El orden 1 y 2, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva tarea, en este caso arriba a la izquierda como veis aquí nueva tarea Seleccionamos btt tags y aquí le pondríamos el nombre, en caso de que no apareciera esto decidir, oye no me aparece esto, ¿vale? Muy sencillo Clic derecho, blueprint class, buscamos aquí task y listo, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo y lo vamos a llamar buscar lugar, yo que sé, en cualquier lado realmente Abrimos, después de que hayamos abierto lo que vamos a hacer es, clic aquí, execute i y lo que vamos a hacer es sacar un ajustar Ajustar valor del borrador, en este caso será como vector, el cual una vez que hayamos hecho esto, finalizar ejecutar, ¿vale? Esto es bastante importante porque el success dependerá del valor que tenga Después un get actor location, de get actor location vamos a sacar un get random retiable point in radius, el cual el radio será pues 500, 600, el radio que vosotros consideréis necesarios El value irá enchufado aquí y el region value irá aquí, ¿vale? Ya tenemos esto, tenemos que crear una nueva variable, en este caso el promote, promovemos y lo llamamos Mover ubicación, el cual es bastante importante que le demos al ojo, ¿vale? Es muy importante, si no le damos esto no irá correctamente Compilamos, guardamos, ya tenemos esto, nos vamos nuevamente al árbol, una vez que estamos en el árbol, sacamos y buscar lugar Se nos tiene que quedar de esta manera, si no tuviésemos el ojo abierto no se nos colocaría esto en la parte inferior, ¿ok? Ya tenemos esto Pero nos falta una cosa muy importante, ¿qué es? Nos vamos al borrador, en el borrador creamos una nueva clave Vector y lo llamamos ubicación mover, después nos volvemos al árbol otra vez y en move to seleccionamos en ubicación mover Y aquí seleccionamos en ubicación mover, listo, ya tenemos todo esto configurado, entonces ahora lo único que nos faltaría sería Bueno, si queremos agregar más tiempo, etc, etc, u otras cosas que en este caso no vamos a hacerlo Y vamos a darle a lo que va siendo al play, pero antes de darle al play se me olvidaba Y es que tenemos que sacar un app mesh bounce, como veis aquí todo esto grande Y es que dentro de este recuadro, si le dais por ejemplo a la P, como veis podemos, bueno el personaje andará dentro de este cuadrado ¿Cómo se saca el app mesh bounce pronger? Muy sencillo Aquí buscamos app mesh y aquí app mesh bounce, sacamos, lo hacemos lo más grande posible Y dentro de este recuadro andará el personaje, así que vamos a darle a lo que va siendo el play Y como veis el personaje ya comienza a andar pues prácticamente como los otros, vale Entonces nada, espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos hasta el siguiente vídeo Chao, chao